Oficialmente el distrito puso a rodar por la capital del país los 336 buses nuevos de Transmilenio. Esta nueva flota cuenta con varios cambios, entre los que están más capacidad para los usuarios por bus y monitoreo con cámara. ¿Qué otros cambios importantes, Mónica Basto? Vanessa, usted lo ha dicho, uno de los cambios más importantes es este, el monitoreo con cámaras, pero no solamente al interior del bus, sino también al exterior del vehículo. Lo que aseguran es que lo que buscan es monitorear no solamente el trayecto, sino cualquier eventualidad que se presente. Por otro lado, el alcalde Enrique Peñalosa asegura que la ubicación de estas sillas a los costados no solamente busca mejorar el ingreso y la salida de los usuarios, sino también disminuir el acoso a las mujeres en el sistema. Después de siete años, finalmente inició el cambio de flota de los buses de Transmilenio con los primeros 336 que iniciaron su operación desde el fin de semana. De estos, 336, 134 son biarticulados y 202 articulados. Una de las novedades es la mayor capacidad de usuarios por bus. Los usuarios dicen ver mejoras en el sistema en tan pocos días. Pues por el momento hasta ahora lo voy a usar, pero está como súper el servicio y no sé, esperar a ver cómo nos va. Me gusta, se ve más rápido, más ágil, entonces está bueno. Ya se ve inclusive menos congestión con la gente y todo, ya se ve que se agiliza más. Una de las principales apuestas de estos nuevos buses, según el distrito, es la disminución de partículas contaminantes. Son más modernos, más limpios, más de la mitad es una flota de gas, Euro 6, lo que es lo más avanzado que hay en el mundo y lo otro es Euro 5 con filtro que tenemos prácticamente lo mismo. Como este son los 336 nuevos buses de Transmilenio con tecnología Euro 5 que entran a funcionar en su totalidad a partir de hoy. Estos buses son más amplios, con sillas a los costados e incluso con cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente en distintos puntos del bus. Asegura el distrito que estas cámaras lo que buscan es brindar mayor tranquilidad al usuario a la hora de usar el sistema. Los articulados tienen 11 cámaras, los viarticulados 13 porque son más grandes, estas van conectadas al centro de gestión de Transmilenio, al centro de control que tenemos nosotros en Transmilenio, que es como el centro de operaciones y existe además un pisón de pánico que nos permite conectar con la policía. Incluso cuenta con una cámara que monitorea al conductor. Hay una cámara 100% dedicada al conductor para evitar conductas operacionales que no sean correctas y evitar, por ejemplo, microsueños. El fin de semana salieron de operación 317 buses de Transmilenio que ya habían cumplido su vida útil y entraron en proceso de chatarrización. Pues bien, en horas de la mañana uno de estos buses se varó en una de las estaciones de la avenida Suba y asegura Transmilenio que se debió a fallas técnicas y pide a los usuarios paciencia en el empalme de esta nueva flota. Información desde el norte de Bogotá, Mónica Basto Guzmán, Noticias Caracol. Mónica, pues es que Transmilenio es el medio de transporte más importante del país. No en vano, cada hora este sistema moviliza un promedio de 100 mil pasajeros. Y aunque parezca increíble, cada bus de los que hoy sale de circulación ha hecho en total, hablando de kilómetros, cuatro viajes de la Tierra a la Luna. Transmilenio es sin lugar a duda la columna vertebral de la movilidad en Bogotá. Amado por muchos, criticado por otros, lo cierto es que Transmilenio es el símbolo de los bogotanos. Yo pienso que el Transmilenio ha sido una bendición, la agilidad y el servicio que presta Transmilenio. Lo que me gusta es que se abarra mucho los tráficos. Solo basta con echar una mirada al pasado. Por años, la Guerra del Centavo fue lo que predominó en las calles de la capital. Choferes que libraban cada minuto una batalla por los pasajeros, pues su sustento dependía del porcentaje de pasajes vendidos. La gente iba como un racimo. Aquí al menos van por dentro. Sí, en todas partes del mundo hay incomodidad. Hoy, 19 años después, Transmilenio cierra un ciclo de los primeros buses que tanto llenaron de orgullo a los bogotanos. Hay que ir saludando a la gente para que sepan esto. La belleza es progresar. A cuidarlo, como cuidamos nosotros las cosas en la casa. Se despiden de las calles. Pero yo creo que ya se les acabó su ciclo. Ya sería justo que cambiara, pues todavía están contaminantes. Hay que ser agradecido a la vida a pesar de las incomodidades. Y para que no quede duda de su importancia, ¿sabía usted que cada uno de los buses que hoy le dice adiós a Bogotá ¿Ha recorrido en kilometraje lo equivalente a darle 33 veces la vuelta al mundo o hacer cuatro viajes de la Tierra a la Luna? Dos quince. Pero así como Transmilenio ha sido determinante para la movilidad de los bogotanos, también son muchos los lunares o los inconvenientes que aquejan a los usuarios y en general al sistema. Los colados, la falta de infraestructura, la inseguridad, el crecimiento de la población son algunos de esos males. Si hay algo en lo que por unanimidad coinciden los bogotanos, es que Transmilenio no es perfecto. Son muchos los males que aquejan al sistema. Una infraestructura que quedó pequeña frente al crecimiento de la demanda. Pues mientras en 2001 lo usaba el 6% de los ciudadanos, hoy lo hace el 36%. Es decir, uno de cada tres bogotanos lo toma como su principal medio de transporte. Pues me imagino que cambiaría en qué, en que montamos en carros nuevos, pero si no arreglan la frecuencia. Más rutas, mejorar las vías. ¿Quién no se ha encontrado con imágenes como esta? O que a mitad de camino un bus literalmente sacó la mano. Gran parte de la flota que hoy sale de circulación ya superó el millón 500 mil kilómetros. En otras palabras, llevan 15 años trabajando de día y de noche sin descanso. Usted pues se va a encontrar que hay muchas partes que están flojas, están ya gastadas. Pero si hablamos de los males del sistema, que cada día moviliza a 2 millones 400 mil bogotanos. Los colados hacen un importante aporte. ¿Por qué ingresa sin pagar? ¿Por qué ingresa sin pagar? ¿Por qué ingresa sin pagar? Según cifras que dejaron con los pelos de punta a más de uno, esta pregunta podríamos hacerla 384 mil veces al día. O 104 millones de veces al año que es la cifra de colados y la respuesta siempre será la misma. ¿Qué ingresa sin pagar? Ah, porque estaba sin pasar hoy. Hoy, Bogotá después de casi dos décadas, de millones de viajes y millones de usuarios que pasaron por estos buses, le da la bienvenida a una flota totalmente renovada, que empieza a entrar de manera paulatina en uno de los momentos quizás más críticos en materia de movilidad para la capital.